¡Ah! ¿Qué ha salido? ¿No ha salido nadie? Espérate, espérate. Vamos a entrar al 1.30, tío. Vale, vale, vale. 1.30, ¿vale? Hay que esperar. 1.30, ¿no? Este invade, eh. A saco esto. Yo creo que no se han visto igualmente, tío. No, no, no. ¿Qué hace el mal, Fight? ¿Puede salir bien? Pero muy bien. ¿Puede salir muy mal, vale? Yo creo que va a salir bien, tío. Vale, vale, vale. Confío, confío, confío. Espérate, un poco más. 1.35. 1.35. 1.35, 1.35. Se viene, eh. Están ahí todos concentrados en el... Ya. Vamos. ¡Vamos! No vas a hacer una mierda, tío. ¿What? Va, bueno, lo llevamos. ¿Qué co... Está en el tuyo, tío. No entiendo nada. ¡Uy, la pistana ahí! ¿Te vienes directamente? Sí. A quien pille le damos, ¿vale? No le puse. G, 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 g. Vale, vale, sí, está separado. Voy a meterle prender, va. Está muerto. Yo tiene flash. ¡Uf! ¡Holy fuck! He fallado el gancho, tío. Soy un fucking boss. Es que te tenías que haber esperado un poco más. Ya, ya, tal vez sí, tal vez sí. Te has precipitado, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ha sido culpa mía, en verdad. Aunque, tener el gancho de primera sesión. ¡Buah, pero tres summoners ahí, eh! Ya, en verdad, sí. Y no summoners. Y lulu flash, lol. Ya, está muy bien. Ha ido súper bien, ¿eh? La cosa es esa, tío, que... Subirme la Q al nivel 1 es súper malo, tío. Pensaba que iban a estar ahí, o sea... Te ha ido a robar el de esto, ¿no? Bueno, tú te has llevado el suyo así. Tampoco pasa nada. Ya, ya, me da igual mi red, ya. Ya, por eso. Está bien. Es que en verdad, eso el rush lo hace todas las partidas, lo que acabamos de hacer. Ya, solo, solo, sí, sí, me lo imagino, en verdad. Porque su bot va con él, tío, y no se lo esperan que entres tan tarde. En plan, tío, están aquí. Ya. ¿Qué es su jungla, Gryphs? Ok, super. O sea, tenemos un montón de cambios aquí en plan. Va a ser una partida de Trikart, en verdad. Sí, el gancho ese que he tirado ahora... O sea, se me ha ido el ratón, no sé. Como que se me ha rembalado el ratón un poco. Voy a meter Ward. Es que no tengo linterna tampoco. Tiene un pink. Tiene un pink. Interesante. Poder, macho. Uy, lo no se ha llevado mi red, eh. El Gryphs, lol. No, bueno. Pues que raro. Aquí no se han hecho gastar Flash y G. Está el Gryphs abajo, eh. Llevo un 0 de 3, tío. En hooks. Hay que concentrarse. Ya es muy tarde. O sea, hay que hubo un montón de partidas. Vale, vamos a vaquear. Vamos a vaquear. No sé, tío. No sé, tío. Siguiendo. Siguiendo, pero... No, 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 no. Me voy, me voy. Ostras, vaya locura, tío. Vaya locura. Cuando lo he visto, digo... Estoy multísimo. ¿Qué cojones, sabes? Pero no tenía daño, o sea... No sé. Así un poco loco. A su parte. Tengo pink, ¿vale? Por si acaso quieres venir o algo. Al 6 diría que... Este pavo es malísimo, eh. De jugula. Sí, o no. Lo que estoy robando ahora esto, ¿sabes? Tanto tranquilo. Vas a ser nivel 5 y ese 3. Ya, voy a ser. Medio está media vida. Míralo. Hay quien, el Gryphs. Sí, 5 y el 3. Voy para medio. Me han visto ya a mí. Se va a ir, creo. Ya, pero a mí no, tío. Míralo. No, no. No lo tengo en mi. No. Ahora sí me recuerdas al Bani XDD, pero rubio y solo juegas 3 SH LUL. Ey, ufox. Muchas gracias, tío. Por el sub 3 meses web. Se te va a la olla, tío. Se te va bastante. Mira, doy una sin visión, ¿sabes? Y fallo el resto, macho. Ok, muchas gracias. Yo soy level 3. En el real es level 5, por eso. Es que ahora me he salido ahí. Me he quitado esto. A ver, Twisted 3 es level 6. Ehm... Vale. Creo que el Gryph va a venir dentro de nada. A ver, no. Me da esa sensación. El TF puede ser que vaya a golpe. El TF puede ser también. El TF tiene pinta de que se va a mover, no sé por qué. Sí. Yo creo que va a ser ball lane realmente. Sería lo lógico, porque topes un mal fight con flash up y... No sé, y ulti, ¿sabes? Y ulti. El mal fight ese no el puede morir. Ya, 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 ahora mismo no. Ya, es raro. Lleva un tiempo sin salir. Vale, está medio, está medio. Ya estoy, ya estoy con la ulti. Está medio... Voy a bajar. Ok. Tengo ulti con el CD. ¿Qué dices, tío? What? What the fuck, man? Holy fuck. O sea, viene... Yo creo que he tirado bien la E, pero... No sé, después... Nada, ¿sabes? Me han pillado con el... Con el... Stunence. Buena. Oh, que buena. Si lo hacéis. Cuidado, eh. Teleport. Buah, se me hacéis. Buena. Oh, buena Stun. Oh, que buena. Nice. Nice, 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 nice. Good job. Good job, good job. Uf, no me está saliendo nada, eh, tío. No me está saliendo nada. Tengo unas manos frías, tío. No, en verdad no sé. O sea, no me está saliendo... Soy level 3, minuto 8. O sea, es lo que te quiero decir. Tengo la experiencia ahí un poco. No. No, voy a pusear y me... No sé. El mal fight ha metido teleport, pero... La verdad, lo que ha pasado ahí... No se dio nada. Sí, ha sido muy bueno. Han gastado todos los... Flashes, diría yo. Es que... Los Summoners. Te voy a dar hasta el blue a esta por moverse. Sí, porque se ha movido antes también, ¿sabes? Vamos a medio. Intentar algo. Podemos. Sí, Yanni no tiene flashes, ¿verdad? Yo sí que tengo flashes. A ver si... A ver si pusea con esa línea, tío. Le doy, eh. ¿Has visto el minion block ese, eh? Ya, 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 ya. Ya lo he visto, ya. El minion block, ¿sabes? Oh, my God. Oh. Dios. El TF no había tirado flash. Ya. Está bien que lo hemos visto antes y ahora hemos hecho un mierda. Para igualar el FUJ. Oh. Sí, ha sido un mierda, no sé. Es en plan... Está muerta. La Queen se ha vuelto a hacer ramming, tío. Y va con teleport, tío. ¿Por qué está haciendo tanto ramming esa pava, tío? Voy a ir arribando. No, no, no. No, no, no. Debería de morir con la ultima, tío. Ya, puede ser. Debería de ser fácil eso. Rico's Throws... Sí, no sé. O sea, ha sido bukake eso, realmente. O sea... Ha venido... Ha venido la Queen con... Ha venido la Queen con la ulti, obviamente, ¿no? No va a venir andando. Ha venido la Queen con ulti. Graves que estaba súper cerca. No sé, en general... Muy mal. El Lulu también. Sí, Lulu que venía por abajo, pero... Ha venido un poco más tarde, pero... No sé, creo que... No sé, la iniciación estaba bien hecha, pero... Ya, y miren, bro, que eso ha sido muy... Ya, también. O sea, la pistola me ve como podía mover, ¿eh? Sí, 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 ya lo sigues. Aunque... Creo que estaba muerto igualmente. Estaba en botón. No, no, no. Estoy mega auto. Estoy mega auto la partida ahora mismo. Es en plan... No sale nada, tío. Siempre hay alguien abajo, tío. O la Queen, o el Twisted, o el Grips. ¿Qué es esta mierda, tío? Pero bueno. Se hace lo que se puede. A ver si mejoro, tío. Esta partida. No. Tengo que mejorar por huevos, o sea. Es que sí, 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 sí. El Real no ha jugado de carry, no. El Real es autofillet. Tiene una partida con el Real solo en toda temporada. Pero bueno, quiero decir. O sea, pues culpa del Real, ¿sabes? Yo me he quedado muy out dos veces. Por ganks. Más el ramming mal ejecutado. Me he quedado fuera de experiencia. Muy fuera de experiencia. Es lo malo que tienen los support. Que si rotas y sales mal... Te quedas en la mierda. Pero bueno. Esa torre de top está un torre, tío. ¿Qué? Hay que intentar tirar la torre esa de top. Está un puto. Sacan dos torres. ¿Bud cómo está, tío? Me quedo un montón. Está Grit, se va a jugar. Yo me voy, yo me voy. No, 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 tío. Amigo, tío. Estaba la Lulumi, tío. Estaba la Lulumi. Para, pues. Pírate, pírate, pírate. Tú pírate, tú pírate. Es que al igual me voy, tío. Bueno, el malpite se me pilla, tío. Yo voy a tirar torre de top. Ok. Tuiste ha muerto. A tuiste lo hemos matado en mid, tío. Es que de la Queen no puedo correr, o sea... Qué va, tío. Y el Real, no sé. Podría haber pillado a linterna en vez de gastar flash. O sea, de gastar flash. Buah, eso es un worth, ¿eh? Si la matan, sí, estaría muy bueno. Está bien, ha sido worth, sí. Ya, ya. El Real no pilló a linterna. Ya, es un poco raro el Real, pero ya digo, tampoco me voy a quejar de el Real, porque yo no he jugado bien tampoco. O sea, sí. O sea, podría haber jugado mucho mejor. Así que, bueno. Muy buen flash. Buah, la Annie, tranquilo. Muy buen flash de la Annie, sí, sí. Aunque debería de correr, ¿no? En verdad. No sé si le puedo salvar. No lo creo, en verdad. Tiene Sumoners, el Jhin. Si pillara esto. Jhin. Creo que no, creo que no. Tiene nada. Creo. Bueno, no debería, en verdad. Eso tiene un montón de vida ya. Tiene droga. Sí que tiene flash. Sí. Ya ha venido la Queen. Voy ya. Ya la Queen, flipas. Este game se está sacando en verdad, tío. De momento la Queen se está haciendo de game para ellos. Para mi gusto, claro. Es la de Kano. A ver. Uno, dos, torre. Aquí tienen un ping. ¿Están ahí? No, no están. Esto lo quito. No, ahora puede ser que sí que están. No. Sí que están. Está Grapes aquí. Bueno, ya he pillado el level. Estoy igual de level. Ahora mismo. Se la ha olido, tío. No sale, eh, tío. No sale. Ah, vale. Tiene un guarda ahí, tío. What the fuck. ¿Se lo damos? Sí. Vale. Aquí. Está en el dragón, sí. Pero no se puede hacer nada. Ya, he recuperado. Ya estoy igual, más o menos, que la Lulú. De hecho, 0, 2, 4, 2, 4. La verdad es que 3 es mucho más complicado. O sea, mecánicamente, si no das Cooks, te quedas fuera de parte. Y de momento no ha dado ni uno bueno. Así que, a ver. Cómo sigue. Voy a hacer full armor yo también. Ya. Ya tengo mis ítems. Must. Vale. Vale. No se ve nadie, eh, tío. En el mapa. Nadie. Ya, ya. Están tocando los cojones por alguna planta. Eh, eh, eh. La queen. Nadie ve a arte. No, porque eso no es real. No, supongo que se pueda, ¿sabes? Mira por ella. Oh, sí. Voy a intentarlo yo, a ver. La Lulu baja, creo. Sí. Eh, eh. Va, hostia. La barra. Vale, vale, vale. ¿La matáis o no, tío? Uh, lesfuck, lo que ha aguantado. Eh, eh. El mapite, el mapite se está haciendo la 3, loco. Ven aquí. Ven, ven a mí. Dios, primer gancho que doy bueno en toda la partida. Holy fuck. La puta, tío. Un mapite ese ha pegado un carro que trae. Ya, me dio un carro ahí bastante inteligente. Sí, sí. Hay que tirar dos torres de... Es que... Tranqui, un mal fight. Pura D. Tío. No, no, no. Primer gancho que doy bien en la partida, gente. O sea... Era máximo rango también, así que no voy a decir que era malo, pero... Joder, al menos doy uno, tío. Ya, esto empezaba a preocuparme. La diferencia de top no estoy de acuerdo. La coin para mí de esto es la mejor del equipo, lo mío. Ya, pero por composición. Me va a pasar como aquella coin no es. Sí, 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 estoy de acuerdo. Va a tirar un T.S. Eh. Pues está flipando, eh. Guau, guau, guau. Ese está muerto, loco. Yo sí que estoy muerto. Y debería de iros, en verdad. No, no, no le he dado, tío, esto. Está mono. Intenta ir, intenta ir, tío. O sea, no vale la pena, tío. O sea, lo han hecho súper bien, tío. He tirado teleport. Teleport más útil de Twisted. Ya, pero la Annie, tranqui, eh. Lo bien que está jugando. Ya, la Annie está jugando muy bien. Esta partida... El que estoy jugando mal soy yo, tío, todo el equipo. Un game malo. ¿Eh? Un game malo. Sí, sí, sí. Pero... Uf. Muy mal, tío. Yo cuando juego mal, o sea, lo reconozco, ¿sabes? Digo, Dios. O sea, no malo porque sea malo, sino porque no sale nada, ¿sabes? ¿Sabes? Esa partida que dices, Dios, qué pasa, ¿sabes? ¿Qué está pasando, tío? Es hostia. Qué triste. No, 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 no. Qué balanceo de los tanques. Esa, esa. Dios, la ha hecho súper. La ha hecho bien, eh, la Queen. Es fácil de hacer eso. ¿Eh? Es fácil, es fácil. Ya, pero digo que en el momento justo y eso que... No sé. No es que sea fácil o no, sino digo que la ha hecho bien. Estaba muerta si le daba saco. Porque le tiraba la patada. Ya, ya, ya. Me lo creo. Tuist está bajo. Lo que pasa es que... El Annie, el Annie lo puede matar, creo. Ya, pero es que pueden ir a Nashor, tío. Si íbamos todos en plan, ¿sabes? Está aquí el twist. ¿What? ¿Se la han parado? Ostras. Que le ha metido Flash en la cabeza. Cuidado, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ha flasheado, ha flasheado. Vale, vale. Que si muere ese es Nashor, en verdad. Ya. Flasheo y... No, 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 no. Hostia, se la ha parado con un Flash ese. Un Flash. Ups. La buena linterna, creo. La hemos conseguido, en verdad. Cuanto y por ahora. Lo que aguanto es que pago, tío. ¿Esta patada? Buah, ha sido muy buena. La patada ha sido buena. Sí. Pero no tenemos alerrar, porque está... Lo que está bien. Buah, qué buena. Se paró. ¡Uy, lo que me ha salvado! ¡Uy, lo que me ha salvado! Ha estado close. Ha estado bien el intento. Es que no estaba en el real, tío. Hemos jugado. Tres contra cuatro, ¿no? Sí. Tres contra cuatro. Tres contra cuatro, eso, tío. Me estás contando, tío. Uno de Océano. Bueno. Voy a pillarme... Pero me sale el caballero. Vale, el real le viene bien. Y si no, al Malphite. O sea, al Lee Sin se lo pongo. La Kiko y la Redención. Ya. Me pillo la Kiko y la Redención. Pero era importante tirarla ahí. Por el G al Malphite. Y ganar un poco. Eso. Sin más. Sin más. Ya, o sea, al Océano, tío. ¿Qué dices? Que le den. Es que el Jhin... Está por todo. Ya, el Jhin va bien. ¿Va no viene por mí? Lo veo fuerte el Jhin. Ha tirado ulti. Está medio, está medio, está medio. Si nos juntamos, en plan bien... Es que... Si nos pelean de frente, pierden, eh. Ya. Con el Malphite ese, sí. Ahora mismo. Sí, sí. Ya no. También está. Estoy viendo que no perdemos sus cinco. Sus cinco. Puede ser. Malphite está puseando solo, tío. Tengo Ward. Lo que pasa es que no tenemos visión aquí, ¿sabes? Y yo no tengo más Wards. O sea, estoy guardando todo lo que puedo de verdad. No tienen Ward en el Nashor, creo. Por eso están ahí. Vamos a intentar ahí algo. Charmite. Es una locura. Pero... Es que no hay torre de tier 2. Deberíamos... Es que si vamos a Wards, van a ir a Nashor, ¿sabes? Deberíamos ir a top, a top, a top. Vale, vamos a top. Vamos, top, vamos, top. Le paro, le paro. Nada, 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 nada. Ah, no, no. No le puedo parar la ulti, tío. Con la redención. No tiene ulti, ¿eh? El TF. No. No. El TF no tiene ulti. Está vaqueando. Vale, vale, vale. Está muerto, está muerto. Está muerto 100%. Y no se pide la redención, ¿sabes? En plan, se lo doy y se va. Vamos, vamos, vamos. Oh my God, tío. Bueno, pero... En fin, la tía flash. Estoy llegando, eh. No hay nada, tío. No hay nada, gente. Hoy no se ha ido ya. Bueno, ese juego hubiera sido importante, ¿eh? ¿Cuál? ¿El de Grids? Sí. Ya. No, no, no. No, esa flash ha llegado, tío. No. YGL, ¿sabes? Qué pesada eres, tío. La veloza. Buah, la ha ganado, eh, tío. La ha ganado y sin tibers. Vale, vale. He jodido el Jhin la ulti. He jodido el Jhin la ulti. He jodido el Jhin la ulti. Dios, un cook bueno quedado en la partida. Buena, loco, tío. Parón, 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 parón. Gente, ¿qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Cómo se ha visto en la triple, loco? No sé. Vamos a pillar al 1. Pero, loco, ¿qué cuyo ha sido eso? Jejeje. Qué buena. Gente. Buah, eso... No sé qué está pasando, pero... La estoy liando mucho. ¿Eh? ¿Has visto eso? Me he tirado. Aún estando muerto. ¿Dónde es? Buah, pero que eso ha sido medio game. ¿Qué coño ha pasado ahí? No sé, o sea, la Lulva ha querido pelearme. El S-Ral se ha tirado y el S-Ral parece que tiene bastante daño, en verdad. Vamos, vamos a bot. Vamos a bot. No, 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 medio, no, medio, no. Ah, bueno. No, 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 no. Eh, eh. ¿La notas esa? La mata, loco. ¿Uti? Oh, ha flasho. La de la gran puta, tío. Ya estoy. Ya, he metido buenos ganchos y he metido malos ganchos, ¿sabes? Bueno, malos ganchos no. Han sido pestosos ganchos. Que deberían de haber sido fugs, realmente. Pero bueno. De eso se aprende también. ¿Por qué estamos ahí, tío? No sé por qué están. ¿Malfite tiene DP? Voy a poner Longuard ahí. Sí tiene teleport, pero... Te voy a meter aquí la promesa, tío. Porque el lateral está medio... No sé por qué. Estamos peligrando de aquí, en verdad. Ya, ya, mucho. O sea, es que... No entiendo tampoco por qué estamos... Aquí, tío. Pilla. No pilla. Buah, qué buena. Buah, qué buena. Qué bien lo hemos hecho ahí. Yo sí que lo hemos hecho bien, joder. En Steamboat. Lo hemos hecho bien Steamboat. Está muerto, está muerto. Y el Malphite va a venir con otro. Va a entrar en retard. Cuadra de ese, tío. ¿Qué dices? Ya, ha venido muy tarde el Malphite. Ha venido... Extremadamente tarde. Extremadamente tarde ha venido. ¿Por qué no pushe a bot? Ya, tío. Bot era en push. Voy a hacer G-A, tío. El Malphite no... Dice... No sé por qué pusheáis bot... Cuando medio está pusheado. Realmente... Dos torres de bot son gratis. Y más con Nashor. O sea, el hecho de ir... Medio es súper absurdo, tío. Un verón. O sea, no tiene sentido ir... Medio. Escuchen cómo mata el teclado. Lo que pasa es que es mecánico. Por eso se escucha tanto. Porque está cerca del micro. Si el Jim pega una barbaridad, tío. No sé por qué. Ah, va a ir percibida. Pero que... No sé por qué pega tanto, tío. Pega mucho sitio. Pero que iba a sitar a partida, hombre. Es en plan... A ver, en verdad lo hemos hecho muy bien. Ahí para el escape y todo. Not bad. Not bad. ¿Qué? No, la zorra tiene que salir. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ese pavo tiene que... Está pusheando, loco. Dejar, tío, de ir medio, tío. ¿Ha puesto ulti ese? No, no, no. Joder, tío. No veo nada. ¿Por qué están en medio, tío? O sea, es que no sé por qué están en medio tampoco. Fallo la Q con un puto hosted y mi equipo está en medio, tío. Es insentido, tío. O sea, es que es insentido, gente. No lo entiendo, eso. O sea, sinceramente no entiendo por qué están en medio. Ostras, tío. Me estoy clickeando ahí a esta parte. Tiros, 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 locos. Tiros que la habéis liado. Pero lo estamos haciendo nosotros mal, tío. No. Eso era bot. Pero es que lo estoy pensando. A lo mejor somos nosotros los que lo estamos haciendo mal, tío. Porque ya pasamos dos veces. No, que será bot. Pero ulti loco a uno de la defienda es capaz. No, si se ha cargado el TF, tío. Ya, pero podría haber matado al G. Troll duo, dice. Thresh and Lee. A ver, gente. Ahora, en serio. ¿Estamos trolleando o lo estamos haciendo mal? Porque dos veces seguidas que están yendo al sitio que no tienen que ir. Ya estoy pensando si somos nosotros los que lo estamos haciendo mal. O al menos yo, porque no entiendo. O sea, creo que bot es lo lógico. Tirar dos torres que son completamente gratis. Y si quieren defenderla, los matamos. No sé si es súper grave, tío. O es un buen gancho. Uy, no sé. ¿Alguno doy bien? ¿Otro soy un bosted? Es súper rápido. Creo que le doy. Ahí llega. Ahí llega. Vámonos. Estamos más nosotros. ¿Por qué? O sea, quiero decir. Ir a medio cuando... Cuando no hay torres en medio. Es como pelear por un inhibidor. Que tienen buena wave clear con este equipo. Y aunque no tengan buena wave clear. Tenemos que divearlos. Y divearles. No es buena. No es buena. No sé. Yo creo que no es... No es bueno divear. Y menos en esta partida que vamos bastante igualados. Aunque las keys no lo refleje. Creo que vamos bastante igualados. Pienso que bot sería mucho más fácil. Porque... Si defienden... Los matamos. Y si no defienden... Lo tiramos. Que es lo que tenemos que hacer. Sí, porque es que le estamos jodiendo al TF. El split encima. Si vamos ahí. Es que no sé. No sé. O sea... Realmente ahora ya me he rayado. Ahora Nashor está saliendo. Y no podemos ir a bot. Bueno, TF no tiene ulti. Eso es súper importante. Pero va... Lo puse ahora hasta la muerte ese pavo. Es que veis esto. Esto pasa. Porque no hay nadie parándole. Pero si hubiéramos ido a bot. Esto se lo podríamos haber quitado. Ahora no vamos a ir. Tío, que le den... Tío, o sea... Pero va a hacer... No sé. Ya, ya. Hay que ir Nashor. Hay que ir Nashor. Go Nash. Go Nash. O sea, esto es Nashor. O sea, es inhibidor tirado. Pero... Es que... Da igual. Quiero decir... Tampoco están haciendo nada para pararle. No sé si. ¿Tú te acaban o qué? Los únicos que hemos querido parar es... Hay que ir, hay que ir, eh. Faltar paz. Ya, ya. Es que no entiendo nada. Entiendo. ¿Qué point? Para ayudar a este tío. Dos mil, tío. El malpite se lo está cargando. Dos, tres. Se ha cargado uno. Y mira eso, ¿sabes? Todos. Están matando con la mayor espina. Vamos a mí, vamos a mí. Ese pavo, tío. Está pegando. Es mi Dios este pavo, tío. Este pavo es... 600 de armadura. Puto Dios, tío. ¿Nashor? Sí, ¿no? Es los Nashor en realidad. Sí, podemos ir Nashor, tío. Pero no sé. Nos han tirado una torre inhibidor. Porque el equipo nuestro no quiere ir, tío. Logi, caos o equipa ofesta. Pero no es cuestión de que el equipa ofeste o no. Quiero decir, yo he jugado mal, pero sé que lo hago mal. En cambio, los calls, creo que normalmente los hago bien. Y eso de ir a medio cuando no hay torres. Y bot está tirado. O sea, se puede tirar. ¿Y tienen un twist? Cosa que hay que defenderlo. No sé, tío. No entiendo. No me voy a callar, tío. Ya está. Igualmente, el mal fight este... Está carrileando bastante bestia. En realidad. O sea, está haciendo muy bien. O sea, ha jugado uno contra tres. Se ha cargado dos. Sí, se ha cargado dos. Y una media vida. No sé. Súper... Súper fácil. ¿Qué trae que es? Eh, 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 eh. ¿Lol? Ya, ya, ya. ¿Lol, lol, lol? ¿Y esto? Porque es minuto 35 justo. ¿Quitas eso? ¿Quitas eso? Buah, no puedo. No puedo. No puedo. ¿Por qué has hecho eso? Vale, se ha cargado el carry, eh. Vamos a pelear. No, no, no. Acabado. El def, el def, el lol. Igual. Ah, pero no puedo. No, no, ¿qué dices? Oh, hey. El def, el def tiene que morir, eh, ahí. Estaba a uno de vida del real, tío. What the fuck? Mira a Lulu, eh. Mira a Lulu, loco. Hay que pushar, tío. Go push. A ver, que el twisted no va a tirar eso, tío. O sea, ¿estáis de coña o qué? Ya, ya, ya. Es una minion, tío. ¿Cómo va a tirar el twisted eso? Se ha flipado. Un montón. Mira, la queen está muerta. Debería, mea. Está allí en el medio, así que hay que pushar esto. La gana, la gana. La partida está ganada, ya. Bueno. Yo, hasta que se acabe, no digo nada. Ya verás. El push este. Ya, el push va a ser. Ah, gilipollece. Estaba que están haciendo. Dos torres. No tienen un trinda que es incalable, ¿sabes? Tienen algo que es incalable. Ya, ya. También es verdad. Pero bueno. Pero aún así, tío. Y van a perder una de oro que es incalable. Pero esto decidimos haberlo hecho hace 10 minutos, tío. ¿Sabes? El triple speed este está siendo... Ya, sobre todo del medio. Mira eso, tío. Son tres nuestros. Te lo ulti en toda la boca, dojo. La defensa es real. Tienes flow, tienes flow, tienes flow. No. Da igual, da igual, da igual. Da igual. Que no se os falla la puta, oye. Es real, no. Da igual, da igual. ¿Se la ha caído? ¿Se la ha caído? ¿Se la ha caído? Dios, se ha ganado este. Yo no sé, pero... Yo he sido un... ...bronzo 5 esta partida. Tienes que... ...jueado super mal. No sé, he fallado... ...todo. He fallado todo y... ...si puedes ser en todas las horas que llevo jugando. Ha sido en plan... ...concentraciones... ...ha frotado el cerebro. Otra. Pero bueno. De igual placer. Ah, promo conseguida, tío. Y te has llegado a promo. Not bad. ¡Pim, pim! Diamante 4. ¡Oh! No me han saltado. Bueno, era bastante obvio, en verdad. Así que bueno. Está bien, gente. Está bien, está bien. ¡Oh! No ha estado mal. A ver cuánto daño hemos hecho. 29k se lo es real. Mira el daño del mal fight, tío. Mira el daño tanqueado, eh. No ha tanqueado nada el mal fight, en verdad. LOL. A ver. Tiene total campeones... Daño... ...recibido. Ya ves, 21k. ¿Cómo es posible? Qué raro, ¿no? Pero bueno. No había dicho nada. Que me han dado una... Bueno, la GG World Plate. Ah, molaba, molaba. Ha estado bien. He sido un banco. Yo creo que todos estáis de acuerdo. Aunque ha sido una partida bastante mierda. O sea, no mierda en el gameplay. Sino mierda en... Dios, no salía nada. Pero bueno. Ha estado bien, gente. Ha estado bien. Ag Horizon.